¿Te has preguntado cuánto cuesta llevar hacia el nivel más alto un edificio mega? Me estoy refiriendo a que si por casualidad de la vida o por simple curiosidad te da la gana de comprar sin cards y fueras a pagar con ella con dinero real. ¿Te has preguntado cuánto cuesta construir un edificio mega a su nivel máximo? Esta más que una pregunta es una curiosidad y en YouTube dudo que haga videos sobre esto, incluso en Google dudo que haga videos explicando esto. Vamos a utilizar, vamos a calcular cuánto aproximadamente cuesta llevar un edificio mega a su nivel máximo, porque hasta yo tengo la duda y la curiosidad. Vamos a tomar como ejemplo este edificio que tenemos aquí. El edificio ya está en nivel máximo, pero lo que pasa es que este video, estoy grabando este video de último, pero este video va de primero en el video editado ya para YouTube. Lo que pasó fue que hice algunos errores de cálculo y decidí grabarlo de nuevo para arreglar esos errores. Entonces, a continuación, luego de que edite el video, obviamente, si lo está viendo en YouTube porque ya está editado, vas a ver cuando este edificio era a un nivel pequeño, o sea, cuando simplemente era tierra y equipo de construcción. Y lo voy a ir mejorando, entonces, ¿cómo vamos a calcular cuánto cuesta un edificio? Y ojo que es aproximado porque esto va a variar. Si nos vamos aquí a comprar SimCard, entre todos los paquetes que tenemos, tenemos uno en específico que es el último, el cual han lanzado hace meses y que no va a estar disponible por todo el tiempo. Entonces, este paquete que es el que te da un 550% de descuento según SimCity, te dan por un dólar con 28 centavos, te dan 25 dólares, o sea, 25 SimCard al momento de la compra. Y te dan 10 SimCard por día durante 30 días, todos estos cálculos los vas a tener en la descripción del video. Y al comprar este paquete por un dólar y 28 centavos, nos darían, nos estarían dando unos 325 SimCard. Entonces, si llevamos, para entendernos mejor, y luego al final del video te diré cuánto es en dólares, si llevamos el 1.28 dólares a pesos dominicanos, que es la moneda que yo manejo, estaríamos hablando de 60 pesos. O sea, por 60 pesos, SimCity te da 325 SimCard. A partir de esta teoría, vamos a calcular cuánto cuesta llevar un edificio Mega a su nivel más alto. Entonces, ahora te voy a poner los videos en los cuales voy a ir mejorándolos. Voy a ir anotando las SimCard que gaste y luego las multiplicaré por el equivalente a las SimCard. O sea, si nos dan 325 SimCard y las dividimos entre lo que pagamos, que fue 60 pesos, estaríamos teniendo un resultado de 5.41. O sea, nosotros estamos dando 5 pesos y medio, casi 9, 5 pesos y medio por cada SimCard. Entonces, ya me han habilitado la mejora para el edificio. Como ya os dije, vamos a basarlo en este. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si le damos, nos van a pedir artículos. Si los rodamos, nos va a decir que nos fallan artículos, pero que con tantos SimCard lo podemos hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir mejorando este edificio y vamos a apuntar las SimCard que gastemos. Y al final, vamos a sumar todas las SimCard y las vamos a multiplicar por 6.5 que es el precio de cada SimCard en pesos. Y al final nos va a dar el precio aproximado de un edificio Mega a nivel máximo. Luego, pues lo voy a convertir en dólares para que te sea más fácil. Pero lo vamos a hacer de esta manera. 200 SimCard para llevarlo a segundo nivel. Lo voy a anotar ahora mismo. Ya lo he anotado. Entonces, vamos a darle a la mejora. Ya está mejorada, entonces vamos a mejorar esta, pero ojo que esta no vale. ¡Suscríbete! 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 Chicos, entonces ya luego de haber visto que es real, o sea que yo sí llevé el edificio a nivel alto, vamos a hacer los cálculos. En el primer video, o sea en el primer corte de este video te dije que una SimCard equivale a 5 pesos con 41 centavos. O sea casi 5 pesos y medio. Entonces, cuando mejoramos la primera vez el edificio, no gastamos SimCard. Luego, cuando lo mejoramos la segunda vez, gastamos 200 SimCard. Luego, cuando lo mejoramos por tercera vez, gastamos 795 SimCard. Luego, cuando lo mejoramos, gastamos 514. Cuando volvimos y la mejoramos, gastamos 688. Y cuando volvimos y la mejoramos ya para el nivel más alto que es el que tienes aquí, gastamos 1,272 SimCard. Luego, te lo digo que todos los cálculos están en la descripción del video. Si sumamos todas las SimCard que gastamos para mejorar este edificio Mega sin nivel más alto, estaríamos teniendo un resultado de 3,469 SimCard. Si multiplicamos este resultado por lo que nos saldría cada SimCard, o sea por 5.41, tendríamos un resultado de 18,767.9 pesos. O sea, este edificio que ves aquí, si yo hubiese pagado con dinero real para comprar la SimCard, me saldría por 18,767. Que llevados a dólares, serían unos 383 dólares. O sea que, o sea, la ciudad que tengo atrás vale miles de dólares. Esto es algo épico, o sea, allá la persona, y sí, les comento que sí hay personas que compran SimCard en SimCity. Incluso, yo iba a comprar, antes de saber el mod, yo iba a hacer un video comprando este paquete y gastándolo. Pero luego me enteré del mod y no lo hice, obviamente. Entonces, estamos ante un ubicito que cuesta 383 dólares.